Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country, bienvenidas a nuestra clase. Sigo con mi temporada de bodas y además de eso, ahorita viene amor y amistad. Así que si están buscando hacer una decoración bien linda para sorprender a su pareja, para sorprender a su esposo, o simplemente para decorar una fiesta, una reunión, hoy vamos a aprender a hacer globos chinos decorados con flores. Aquí está la lista de los materiales. Los globos chinos o globos de papel, que les llaman, porque realmente son hechos de papel, son muy bonitos, estos son como linternas, las usan en diferentes tipos de reuniones. A mí me encantaron porque además de ser útiles para decorar, porque ocupan mucho espacio, adicional a eso, como dije, les puede uno colocar luces, los puede decorar y además de eso son reutilizables. Entonces hoy en día que tenemos mucho con el tema de reutilizar, de no utilizar cosas de un solo uso, entonces me parecen geniales porque los puedo decorar y después de decorarlos los puedo guardar o reducir, guardarlos en un espacio pequeño para luego reutilizarlos en otra ocasión o en otra reunión. Entonces me parecen muy chéveros porque se pueden reutilizar, en ese caso pues traten de hacerlo de un color que sea neutro, como el blanco o el beige, para que sirva para varias reuniones, o si lo van a hacer temático, pues elegir el color de las flores que ustedes deseen. Pueden utilizar rosas, pueden utilizar guérveras, pueden utilizar diferentes tipos de flores, unas más pequeñas, unas más grandes para hacer diferentes tipos de arreglo. Ya cada una elige el tipo de flor que quiera utilizar. Yo elegí estas, a mí me gusta mucho este tipo de flor, me parece muy grande, abarca mucho espacio, permite hacer un arreglo muy grande y muy económico. Entonces yo utilicé estas, pero ustedes pueden utilizar las que más se acomoden a su gusto. Así que pongámonos manos a la obra. Los globos chinos o de papel, bien hechos como en un papel muy parecido al seda, traen unas varillas de un alambre muy delgado, que es lo que les da esta forma, ¿sí? Dependiendo de la marca que los consigan, hay algunos que vienen con un cuerpo metálico como este y hay otros que vienen con un cuerpo plástico. Si notan, cada uno de ellos debe tener dos armellitas o dos argollitas, estas dos argollitas corresponden a las dos paticas puntudas donde se van a colocar y esta parte hundida pues corresponde a la otra parte. Entonces simplemente coloco mi alambre dentro, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es subirlo hasta que las paticas me coincidan específicamente ahí. Entonces ahí ya tengo mi globo armado y listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo quité las flores de mi ramillete. Te voy a sacar, acá saqué unas que se me alcanzaron a manchar porque las tenía con las rojas, entonces las voy a ir combinando y voy a sacar tanto las hojas como las flores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo simplemente voy a empezar a armar, en mi caso yo preferí armar como dos tipos de arreglo, o sea, como uno grande hacia un lado y uno más pequeño hacia el otro. ¿Por qué generalmente armo dos? Generalmente armo dos porque el peso de este se lleva el globo, entonces tengo que equilibrarlo, hacerlo como a un costado y luego al otro costado para equilibrarlo. Le voy a quitar estas punticas que tienen las flores para poder empezar a pegar. Entonces, voy a empezar a pegar flor una por una, entonces voy a ir pegando, colocándole la silicona y voy a ir empezando a pegar mis flores. Yo voy a hacer como un arreglo como encascado, o sea, quiere decir que no voy a colocar todas las flores derechas, sino las voy a ir colocando como laterales. Voy a ir pegando mi segunda florecita, le voy a pegar otra blanca acá de lado y luego voy a volver a colocar nuevamente las rojas. Ahí el peso ya me empieza como a jugar un poquito, por eso es que tenemos que hacer el arreglo por ambos costados para que nos ayude a equilibrar también el peso. Acá ya tengo dos blancas, voy a colocar en medio de estas dos blancas una roja y así sucesivamente voy a ir bajando. Bueno, miren, ahí tengo ya mi primera parte del arreglo, le coloqué todas las florecitas, lo coloqué bien como así en media luna. Ahora lo que voy a hacer es repetir este mismo proceso, pero en el otro costado para darle un poquito más de estabilidad. Lo pueden hacer más grande, más pequeño, como ustedes prefieran, pero la idea es como repetir el mismo proceso a los dos lados para que ya nos quede bien a la hora de colgar. Bueno, ya después de que le haya acabado de colocar, le he acabado de hacer mis dos arreglos, miren que uno me quedó más larguito, uno me quedó más cortico, pero no importa porque ya le puedo empezar a rellenar. Entonces tomé las mismas hojitas que venían en las flores y lo que voy a hacer es empezar a colocarlas acá adentro para que, o en medio de las flores para que se decoren bien las flores y para que el arreglo no me quede tan pequeño, sino se vea un poco más grande. Entonces igual las voy a ir pegando con silicona, entonces, y las voy a ir colocando a cada uno de los espacios que quiero rellenar con estas hojitas verdes. Bueno, acá le estoy colocando ya mis últimas hojitas, como ver que no me queden como espacios, sino que se vea como que todo está integrado, no que está suelto, sino que todo está integrado, las hojas, las flores, y se ve como un ramo pues lo más natural posible, teniendo en cuenta que las flores son artificiales, pero pues que se vea lo más natural posible. Todo el tema de las flores, todo el tema de las hojas, que todo se vea bien bonito, acomodo bien todas las hojas para que, como quien dice, hagan parte dentro del arreglo y ahí tendría ya mi globo terminado para que lo puedan colgar. Eso siempre trae como una armillita acá, donde yo lo puedo colgar con un nylon, como los que aparecen en nuestro set. Bueno, yo aquí lo único que estoy haciendo es quitándole todos los residuos que me quedan de la silicona, como los hilitos de la silicona que me quedan, para dejarlo bien limpiecito y que se me vea bien bonito. Ya está listo para colgar, pueden hacerlo como ya les dije, lo pueden utilizar para diferentes tipos de decoración, no solamente para matrimonio, lo pueden utilizar para fiestas, para cumpleaños, lo pueden utilizar para los 15 años, por ejemplo, cuando uno está haciendo las decoraciones de 15 años, lo puede utilizar para muchas cosas, una celebración, una bienvenida, decoran la casa muy fácilmente, son muy económicos también y pues lo que a mí más me gusta es que son reutilizables, así que los puedo utilizar en varias ocasiones, siempre y cuando obviamente los colores me concuerden, pues todos los veces que los quiero usar, los puedo utilizar. Este para mí era como rojo con blanco, como significado del amor, como significado de la pasión también, entonces ahorita que llega septiembre, amor y amistad, pues ustedes pueden decorar su casa, sirve para decorar también los negocios, entonces es súper chévere, porque pueden utilizarlo en múltiples ocasiones, espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase de hoy, si te gustó este video, regálanos una manito arriba, para que otras personas también puedan ver el video y puedan aprender con nosotros, síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Taller de Arte Country, en Instagram como arroba Taller de Arte Country, en Twitter como arroba Taller de Country, en Pinterest como Taller de Arte Country, recuerden que ahora pueden escribirnos en el muro de YouTube como arroba Taller de Arte Country, mencionando este o cualquiera de nuestros videos, para que otras personas también los puedan ver, nos pueden escribir ahí en la comunidad, para que nos estemos charlando, también me pueden dejar ahí sus mensajes de qué videos les gustaría o qué cosas les gustaría aprender, y pues para que tengamos muchas más clases de las que podamos aprender, las quiero mucho, les mando un abrazo, recuerden que en Taller de Arte Country desarrollamos tu creatividad, nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Gracias!